¡Paisanos! ¡Escúchalo, escúchalo! El día que se me llegue, le pido a mis amigos que pusieran en mi cuerpo que me vieran al guiar A mi tierra caliente, a mi tierra sanada donde crees infeliz, aunque no te quieran matar Mi raza que se me roba, mi padre viejo sanada esa es una maleta, tal como algún borrán Me llevan como vallan, al fin que va a reutilizar no tienen que llevarme en un viaje especial Cuando me dejan el pedaz Quiero callar Debajo de aquel guayán Acá en mi dormincho andar Quiero te daré bajo su sombrera No van a ser de dejarme aquí Es una vecina razón Quiero despeditaré mi tierra En caso de resurrección Y es el último favor que pido Cuando yo te muera Que mi familia y amigos ¡Escúchalo, escúchalo! 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 Las muertes son todos seguros, mi barrio temprano no llega, nada ganamos con llorar. No me van a enterrar, quiero que haya un lugar, debajo de alguien en Guayatán, allá en Guayatán. No me van a enterrarme aquí, les voy a decir la razón, quiero despedir a mi tierra en caso de resurrección. No me van a enterrarme aquí, les voy a decir la razón, quiero despedir a mi tierra. No me van a enterrarme aquí, les voy a decir la razón, quiero despedir a mi tierra.